¡Vamos! Categorías cruceros 15 y 16 y más La pelusa Pérez de Antioquia Se vienen los de WLT Cruceros 15 y 16 años En la manda número 90 Allá se vienen los de WLT Se va a regar en la tercera posición Para la primera posición El WLT Es el corredor El hombre para la primera posición Al parecer A ver que se viene también Carlos Javier Sumaga El WLT Antioquia El hombre para la segunda posición Para la tercera El hombre para el 36 El corredor Sebastián Barracal ¡Vamos!